Domingo por la tarde me pica la soledad Me abro una cuenta para ver que tal Masculino, discreto, normal, busca igual Marica, solte no es el femenino, no me va Mira hasta donde llega la yuta de la norma Todas preocupadas por no cambiar de forma Activo, pasivo, versátil y más Tantas etiquetas me la bajan mal El cero pluma no puede volar El cero ambiente no tiene lugar Por relajarte y veniste de una bailada Esta cumbia que no disimula El cero pluma no puede volar El cero ambiente no tiene lugar Por relajarte y veniste de una bailada Esta cumbia que no disimula Que la muñeca vuelve la cintura Baila de esta cumbia 100% pluma Rico Super marica Estas plumas danse un fin Es que este sistema funciona con algoritmos Para que al final todos decimos lo mismo Cree que eso es libre pero es ilusión Es imperceptible y cruel esta subversión Frente al amor el sexo a careta que regula Aquí en el camar y como ya de la cuna Gritamos que somos un peor pesadilla De la subversión y divina somos guerrilla El cero pluma no puede volar El cero ambiente no tiene lugar Por relajarte y veniste de una bailada Esta cumbia que no disimula El cero pluma no puede volar El cero ambiente no tiene lugar Por relajarte y veniste de una bailada Esta cumbia que no disimula Quiebra la muñeca, mueve la cintura, baila nuestra cumbia, 100% pluma Quiebra la muñeca, mueve la cintura, baila nuestra cumbia, 100% pluma Gracias por ver el video